¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy termino de revisar la corrección del libro Turismo, así que después voy a comentar. Pronto habrá novedades. Todo también contribuye a la construcción de eso, que espero que se vuelva una herramienta cultural de formación y de información que nos sirva al conjunto de los argentinos. Y bueno, si hablamos de construir, también tenemos que pelear contra aquellos que quieren destruir y desunir. Y bueno, como nosotros hemos hablado tantas veces, ¿no? Cuando ellos ahora están con que, claro, frente a un hipotético fracaso del Estado como ordenador, y fíjate, la inflación y qué sé yo. Entonces, ¿con qué vienen? Y bueno, con que por ahí el libre mercado o el mercado en realidad es el organizador. Eso se enseña en la facultad. Eso se enseña en la facultad. Eso es lo grave, que se enseñe eso. O sea, que se formateen las mentes de los nuevos economistas con la libreta del almacenero. Bueno, una de las cuestiones que me entristece, además de que me hayan echado de la facultad de cidades económicas de la Universidad de Buenos Aires, es que obviamente echándome a mí, echaron a mis libros. Y no es que soy el único salvador de la academia, pero digo, mis libros no eran pro mercado, ¿no? Y los que entraron en vigencia no es que fueron libros buenos o mejores que los míos, sino que fueron libros justamente pro mercado, donde te enseñan que el mercado es el organizador natural de la sociedad, del mundo, de la economía y de la producción, y que incluso que el Estado viene a estorbar. Una cosa así, ¿no? Y bueno, en este momento están utilizando eso, frente a una situación en la cual, lamentablemente, la mayoría del pueblo estamos padeciendo un deterioro persistente en nuestro poder adquisitivo, que se inició con el triunfo de Macri, pero que este gobierno no ha sabido revertir. Bueno, y justamente a eso voy, ¿no? Que los conservadores, en alianza con el imperio, han difundido, difunden permanentemente la creencia justamente de que el Estado es un estorbo, que impide, ¿por qué? Porque impide el equilibrio de los mercados. Pero no hay nada más falaz que eso. Y este es el punto, ¿no? Porque el equilibrio de un mercado no regulado solo significa, ¿qué cosa? El beneficio para los dueños de ese mercado. Lo cual implica el perjuicio para el conjunto del pueblo. Entonces, en consecuencia, el pueblo organizado debería defenderse utilizando el imperio de la ley que ineludiblemente se ejerce a través del Estado. Y, inclusive, para abordar esto, también estamos en presencia del precio Justos II, ¿no? No, nosotros, obviamente que desde esta postura tampoco estamos muy a gusto con la idea de dialogar con los mercados. A los mercados hay que imponerles un orden, porque si no los mercados te desestabilizan cuando ellos quieren, con el dólar, con la formación de precios y demás. Pero, bueno, como los resultados, ya lo sabemos, nunca se determinan ni antes de que empiece el partido y tampoco antes de que termine el partido. Eso ya lo sabemos muy bien. Entonces, bueno, justamente contemos qué pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, este precio Justos II, que, bueno, entraría, debería estar en vigencia desde el primero de febrero hasta el último día de junio, supone una inflación mensual del 3,2% que equivale al 46% anual. Visto desde hoy, desde el año pasado, que tuvimos una inflación de casi un 100%, podría ser vista hasta como un éxito, ¿no? Bueno, hay una adhesión de 500 empresas, exactamente el número creo que es 482, cerca de 500 empresas que abarcan cerca de 50.000 productos, 15 rubros están comprendidos, consumo masivo, indumentaria, calzado, hogar, construcción, celulares, pequeños electrodomésticos, canasta escolar, educación, textiles, etc. Y lo que trae es un control a través de un tablero de monitoreo desarrollado por ARSAT y por Amazon, donde se puede controlar en tiempo real el nivel de abastecimiento, cumplimiento de precios, etc. Bueno, independientemente de que nosotros no somos, de la idea de que tenemos que dialogar con los mercados para que los mercados se calmen o se normalicen o se ordenen, sino que en realidad lo que hay que hacer es, como decía hace un ratito, imponer la regla de juego, imponer, exactamente, imponer la regla de juego, pero si esto sale bien, también para pensar un poquitito, ¿no? Es decir, esto se propone ordenar los precios, generar entonces una mayor previsibilidad y también generar un alivio al bolsillo de los argentinos. Ahora, lo que traigo con esto, independientemente como estábamos diciendo que acertada y oportunamente me aclaraste, Martín, justamente imponer regla de juego lo que se necesita y no dialogar con los que quieren desestabilizar y ordenar para ellos, pero si el gobierno tiene éxito frente a los mercados, se estaría produciendo un beneficio para el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ganan los mercados, los que ganan son los dueños de los mercados y eso es un perjuicio para el pueblo. Esto es algo que la gente tiene que entender. La gente lo tiene claro, la gente lo tiene claro eso. Bueno... Porque le duele en el bolsillo lo tiene claro. No lo tienen claro los dirigentes. Habría que volver al preperonismo cuando Perón con Miranda pusieron el plan de agio y especulación y presionar desde el que se comienza con el producto primo, comprobando toda la cadena de producción hasta el precio a llegar a la venta. Pero ¿quién tiene las bolas para hacer eso? Y le pusieron una bomba en el subtenso. Sí. El día que el pueblo se unió con Perón para combatir el agio y la especulación. El mismo día. Por eso mismo. Esto tiene que quedar claro. Obviamente que hablando entre nosotros, nosotros lo sabemos muy bien. Pero también es importante hablar con gente que es más nueva en la historia y que no conoce estas cuestiones, que no lo sabe ni por formación ni por información, como decimos. Y entonces dejarnos bien en claro que hay que apoyar la organización del pueblo a través del Estado porque si ganan los mercados, perdemos todos. Y en relación a un tema que quiero reiterar. Ah, bueno, una cosa que tiene que ver con los viajes es que, bueno, la verdad que he recorrido bastantes provincias, bastantes rutas, algunos peajes. Nunca, nunca, nunca pagué más de 100 pesos un peaje. O sea, por ahí alguno de 120. Hay un lugar en San Luis donde te ponen, yo lo llamo agua bendita, que te ponen el coso, ¿cómo se llama esto? Bueno, un lavado antifruta que le hacen al auto, no sé, no entiendo bien. Pero bueno, pero el peaje en todo el país, en 80, 100, 120, excepto en un solo lugar. ¿Cuál es? La 25 de mayo que está a 600 pesos. Esto es un robo de Macri que no sale. No entiendo por qué no sale, no entiendo por qué nadie lo dice. Porque es mucha gente la que transita por la 25 de mayo. ¿Por qué nadie dice, Macri nos está robando, nos cobra un peaje de 600 pesos para hacer dos kilómetros y medio, cuando en el país uno transita cientos y cientos de kilómetros y a veces paga un peaje de 80, 100 o 120 pesos. Es la reta, Julián, no le eché la culpa a Macri, es la reta. Bueno, Macri y la reta. No todos tienen la culpa a Macri. Hay otro hijo de puta también y la reta es el mariscal de los hijos de puta. Y más peligroso. La diferencia también es que en San Luis los peajes son de la provincia y no son privados. Claro, sí, bueno, igual yo siempre cuando paso por ahí fui a Mendoza y pasé, viste, por el peaje de San Luis y le digo, porque creo que está, no sé, ponele que el peaje está 120 y yo lo llamo y el agua bendita 200, 210. Entonces pagás 350, una cosa así. Y bueno, la verdad que... Pero bueno, pero de última estaría bien. Ah, los ingresos a Mendoza ahí me pusieron. Sí, es ahí en el límite entre San Luis y Mendoza. No sé a quién le estoy pagando, pero bueno. Pero aún con el agua bendita que te tiran el auto, estás por debajo del peaje de Macri para ser dos kilómetros y medio. Y en ese tramo de la ruta 7 es toda autopista. Es toda autopista. O sea, desde que salís de Córdoba hasta que entrás a la alta montaña en Mendoza, del otro lado de la ciudad de Mendoza, es toda autopista. Y viajaste de noche por las autopistas de San Luis totalmente iluminadas. Yo llegaba en micro y me despertaban las luces a la noche. Claro. Sí, 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 sí. La verdad que es muy lindo poder hablar de rutas que están muy bien porque viste que los medios hegemónicos dicen, no, porque está todo mal. Bueno, yo me acuerdo, si hablamos de la ruta 7, yo me acuerdo que pasó una vez una inundación en la laguna Picasa, ¿viste? Eso está entre provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe. se había caído el puente durante el primer año del gobierno de Macri y nunca más lo arreglaron. Había que hacer 150, 200 kilómetros de más yendo hasta la ruta 208 y después volviendo a la 7. Y eso se arregló, bueno, en los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández. Bueno, eso es... Después me acuerdo que una vez habían inaugurado 125 metros de ruta, no sé, cerca de Bedia. Hicieron una fiesta, ¿no? La verdad que es increíble. Pero nosotros tenemos que hablar y contar cómo son las cosas en el país. Así como también es lamentable que no exista una red ferroviaria que pueda, que consiga transportar no solo pasajeros, sino también mercancía, mercadería, insumos industriales, maquinaria, para abaratar el costo de la producción, el costo de la distribución, el costo final de todos los productos en el medio de transporte más barato, ¿no es cierto? Porque permite transportar enormes cantidades de productos a muy bajo costo. Además de que permitiría dos cosas más. Una, permitir que sectores de bajos ingresos puedan conocer nuestro hermosísimo país, porque hay gente que no puede pagar ni el avión, ni el micro, ni la nafta, ni el auto. Entonces con tren podría conocer nuestro... Te congelaste, Benaro. Bueno, sacá el audio, sacá la televisión, el video. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora está muteado. ¿Volví? Volví, volví. No sé, bueno. Ahora sí. Estaba hablando de los trenes, ¿escuchó lo que estaba diciendo de los trenes? Empezaba, empezaba. Sí, pero antes que le hables con eso, Constanzo de la radio de San Luis nos dice que entre San Luis y Mendoza se pagan ambas provincias y que el agua bendita es un producto que es para la mosca del Mediterráneo. Bueno. Bueno, bueno. Hay doble imposición, una de Mendoza y otra de San Luis. Por eso pagás eso. Perfecto. Pero igual, entre todo eso, el agua bendita y todo eso, no llegás, haciendo cientos de kilómetros en una autopista en excelentísimo estado, no llegás al peaje de dos kilómetros y medio de Macri. Bueno, sé que estoy ahí en medio de la límite de tiempo, en todo caso lo de los carriles, si quieren lo compartimos la próxima. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, decía que lo que también aparece es, viendo la enorme cantidad de camiones llevando productos, la necesidad de construir, reconstruir una red ferroviaria en el país, ¿para qué? Para trasladar productos, mercancías, maquinarias, de modo que bajen los precios, los costos de toda la producción y distribución de nuestro país, aliviar con eso el tránsito en las rutas y permitir, adicionalmente, que gente de bajos ingresos pueda conocer nuestro hermosísimo país, porque hay gente que no tiene plata para pagarse el avión, el micro, etcétera, así que serían muchas ventajas. Buenísimo, Julián, muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo. Abrazos, feliz Juan Domingo para todos. La Mañana del Domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?